Estos son los Tancos, con K de cabrones, vamos a callar y a sentir las sensaciones, métete en el podcast, este es el reencuentro, intenta masticar con tu palabra... Asegúrate un polvazo a vuestro regreso a casa, la follada de vuestra vida. Adelante campeón. Aunque vayáis de aquí a Córdoba, eh, o sea, todo es que se consigue un viaje. Kuki ahora está muy tenso, está atento. Este truco me lo comentó mi amigo, que es un follador espectacular, era mi amigo José González, que folla más que anda. Que la chica en cuestión sepa que estáis fuera. ¿Cómo fuera? O sea, fuera de España, por decirlo así, o fuera de donde normalmente estáis, ¿no? Siempre, si podéis, decir que vais por trabajo, vais por algún tema serio, algún tema de que vea que sois responsables. O sea, no, por decir, venga a poner la primera piedra del segundo Golden Gate que se va a crear, ¿no? Exactamente, no, voy a poner la primera piedra del Eurovegas, bueno, por decirlo así. Ahí está. Es muy sencillo, solamente tenéis que ir a otro sitio, en este caso a un hotel, por decirlo así. Y nada más llegar, mandad un simple mensaje. ¿Cómo mensaje? De texto, con el móvil. Solamente tenéis que mandar cuatro palabras, cuatro sencillas palabras. ¿Quieres follar ahora? No, no me fastidéis. Pero un mensaje al hotel. Un mensaje sencillo, no voy a pagar, no voy a pagar. Me he perdido, me he perdido. No voy a pagar. A la chica en cuestión que queráis asegurar la follada, tenéis que mandarle el siguiente texto. Adelante el texto del campeón. Estoy pensando en ti. Y os puedo asegurar, que también lo he vivido en carnes propias, que funciona. Estoy pensando en ti, significa una mega follada del 15, porque esa chica está pensando, este chaval se ha ido a la otra punta del mundo, o a Córdoba, una vez más reitero, y se ha acordado de mí. Está pensando en mí. No está pensando en Scarlett Johansson, no está pensando en las tetas de Kim Kardashian. Está pensando en mí. Y es una follada asegurada, Tony. Incluso puedes mandar varios, estoy pensando en ti. Ah, ¿varias tías? Sí, es un poco un bet and win, ¿no? Lo que estamos diciendo. Tiras sobre cuatro o cinco, y te aseguras una semana o un mesecico para estar aquí tirando tranquilamente. Pero pondré en mi Sky, ¿no? Pondré, estoy pensando en ti. Así pues, queridos danquistas, queridos oyentes, todos aquellos que estáis escuchando, no es en el radio show número seis. Estoy pensando en ti, son las palabras mágicas para asegurar una follada del 15. Cortesía de Sam Danko. El campeón podcaster. 2010. 2010. Qué fantasma.